Si las personas no tuviéramos la capacidad de creer, el mundo no sería igual. No conoceríamos muchas de las cosas que hoy nos rodean, y definitivamente no seríamos los mismos. Imagina si a lo largo de la historia no hubiéramos creído que los cambios son posibles. Nunca habríamos construido grandes civilizaciones, o tal vez ni siquiera estaríamos aquí. Por suerte, esto no es así. Entonces, ¿por qué no querer y creer en un cambio para Chile, para un nuevo Chile? 20 años después del regreso a la democracia, Marco se convence que las cosas no pueden seguir igual, ya que el sueño inicial parece haberse acabado. 20% de los chilenos, con un simple gesto, piensan que es posible conseguirlo, pero no se logra. 4 años más tarde, ese deseo continúa. El deseo de querer cambiar lo que no está bien, pero para ello necesitamos a más personas que se unan a esto. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Un proverbio chino que dice que el simple aleteo de una mariposa puede causar una tormenta al otro lado del planeta. Es decir, la acción de una sola persona, por más pequeña que parezca, puede ocasionar grandes transformaciones. En el año 2009 se consiguió el 20% de las preferencias. Si cada uno de ellos, y ustedes, convence a un amigo, conocido, o a cualquier persona, de querer y creer en un nuevo Chile, hará ese pequeño gran gesto que cambiará el país. Tuitea, chatea, whatsappea y convence a un amigo de que el chil que sueñan es posible. Este 17, levántate y marca 4. Marca por Marco.